¡Saludos familia! Les habla Joaquín Hortiaga de la Orquesta Trombolanga Y en el tutorial de hoy vamos a practicar la doble campana Campana de bongo y la contracampana Para cuando les falte el bongocero en el guiso, hagan ustedes el trabajo O si están tocando en una orquesta, bien timbera Vaya, voy a echar una mea y ya vengo Para comenzar, en la mano derecha vamos a hacer el patrón de la campana de bongo Vamos a hacerlo en 2-3 Si no sabes lo que hace el bongocero en la campana, búscalo en este video Míralo allá arriba Y lo vamos a hacer en clave 2-3 Y si no sabes nada de clave, búscate el video de mi canal de explicación de la clave ¡Po, ki, po, ki, ti, po! Y ahora en la mano izquierda vamos a hacer la contracampana La campana de timbal Y si no sabes cómo se hace la campana de timbal Puedes mirar el video instruccional aquí arriba Vente, vamos a gozar con mi timbal Mira, ven O, E, A Listo, ahora que saben lo que tienen que hacer con la mano derecha y con la mano izquierda Vean bien, voy lento para que vean dónde coinciden y dónde no coinciden las manos Aquí lo tienen lento y hecho bien mecánico Lento, entiende el movimiento Lento, entiende el movimiento Lento, entiende el movimiento Gracias por ver el video. Ok, ahora ¿qué pasa si lo tenemos que hacer en clave 3-2? Muy lento, en clave 3-2 sería así. Ahora fíjense que yo a veces ahorro algunos golpes en la contracampana, en la campana de timbal. Y de vez en cuando puedo obviar algunos golpes también en la mano derecha porque los meto en la izquierda. Y si te das cuenta y analizas a varios timbaleros cuando lo hacen en vivo, nunca tocan el patrón full en ambas campanas. Recuerden que hay que crear el efecto sonoro del patrón rítmico del bongocero y del timbalero. Yo intento ahorrar algunos golpes en la contracampana para poder seguir un poco más fluido. Además yo tengo esa mano flojísima. Me ahorro unos golpecitos. Pero lo importante es que camine. ¡Gracias! 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 Y les recuerdo antes que se ponga nubloso esto. Menos es más. Así que hay gente que le gusta hacer los patrones completicos en ambas manos. Pero lo importante es que camine y deje el efecto rítmico. Decidan ustedes. Que hablen los habladores y que critiquen los criticones. Nos vamos para allá. Nunca patarás. Siempre para adelante. Vaya familia, si te gustó el video no te olvides de suscribirte a mi canal y darle a la campana para que te avise cuando vengan nuevos videos. Y deja tu comentario aquí abajo. Pon tu comentario, sugerencias, críticas, lo que tú quieras. ¡Gracias!